¿Te gustaría crearte tus propios emojis de Brawl Stars de manera oficial? Hoy peceritos en las redes sociales, Supercell Brawl Stars ha publicado una página donde podemos crearnos nuestros propios emojis Muy buenas a todos peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a crearnos nuestro emoji y vamos a ver cómo funciona, cómo podemos crearnos este emoticono y a ver si esto puede salir después en el juego en un futuro Visita pinmaker.brawlstars.com y crea tu propia reacción Úsala como imagen de perfil, públicala en las redes o imprímela y colócala en una cartelera Todo es posible, tal vez como una ronda de calentamiento comparte en los comentarios tus primeras reacciones Claro, si tú lees esto realmente no te dicen en ningún momento que esto lo puedan implementar en el juego Y ahora es cuando yo te digo, vamos a crearnos nuestro pin, nuestra reacción Vamos a hacer que sea la mejor de todas Os voy a dejar el link de pinmaker.brawlstars.com abajo en la descripción Pasaros por ahí, crear vuestros emotes Y por favor ponerme también en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram Cómo va a ser vuestra reacción Ojo Bien Vale Pinmaker Ok Vale, vale Lo veo bastante sencillito, ¿eh? ¿Eso era una rosa gorda o cómo? ¡Ojo! Vale Ojo, este está guapo, ¿eh? Descargar ¡Oh! ¡Oh! Vale, peceritos Esta es la página, ¿vale? Eh, automáticamente tú le das al link, ¿vale? De pinmaker.brawlstars.com Y ya directamente te redirige por aquí O sea, lo veo bastante sencillo Aquí, por ejemplo, yo veo una especie de fusión Entre rosa y dynamite, ¿no? Algo así Esto supongo que es aleatorio ¿Qué es esto? Me parece precioso O sea, me parece tan precioso Que no sé qué es ¿Vale? O sea, sí ¿Qué es esto? Vale, puedes tirar para atrás Ok, a ver, volvemos ¡Ojo! Vale, vale Esto es entre rosa Y colet, ¿es posible? Yo diría que sí Bueno, va Vamos a crear nuestro pin, ¿vale? Nuestra reacción Nuestro emote Y después aquí Si le das arriba a la derecha Justamente arriba a la derecha Te sale para descargaros el emoji ¿Vale? Así que Vale, vamos a Esto es a bronze ¡Ostras! Ok, vale Vamos a tardar un ratito, ¿eh? Vale, empezamos con la cara A ver, la cara ¿Qué significa la cara? A ver La cara Perfecto La cara fuera Me sirve Esto no sé lo que es Esto es para darle vueltas a la cara Ok Y esto ¡Ojo! Ah, vale Esto es la paleta de colores ¡Ojo! ¡Qué bonito, eh! Pues así rosita me gusta Vale Ahora vamos directamente A ¿What? Vale, vamos a Claro, es que la cara no está bien puesta ahí, ¿no? Da igual Los ojos Es que yo quiero separarlo todo ¿Sabes o no? O sea, quiero separar primero los ojos Vale, lo vamos a separar todo, ¿vale? La boca también lo vamos a separar Vale, preciosa boca Perfecto Me sirve Vamos con esto A ver Perfecto Me gusta Esto deben ser después las cejas ¡Ah! Claro Hay diferentes ¡Madre mía! Oye, pues no está mal, ¿eh? Los efectos A ver qué son los efectos ¡Ah! ¡Ojo! Me gusta Vale, 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 vale Oye, y si hacemos este emote No está mal, ¿no? Las manos A ver las manos ¿Dónde están? Vale, estas son las manos Aquí, ok, ok Vale, aquí se puede trolear muchísimo, peceros Accesorios ¡Ojo! ¡Ostras! La de accesorios que deben haber aquí ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Están todos los cascos? ¿Están todos los cascos? ¿Qué dice loco? ¿En serio? No está mal Vale, estos son las cejas A ver las cejas Vale, perfecto De momento lo dejamos así Vamos con la barba Perfecto De momento lo estoy separando todo ¿Vale? Porque así Después se me hará bastante más fácil Skin accesorios ¿Qué es esto? Esto, esto, esto no sé lo que es A ver Si cambio ¡Oh! Vale, 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 vale Ya sé lo que es Más o menos creo que ya sé lo que es Esto ya son, pues, los piercings Perfecto ¿Qué más me quedan? Me quedan las orejas ¿Qué es esto? ¿Estos son orejas? ¿En serio? ¿Estos son orejas? ¡Qué orejas más raras, chico! Vale Estos son las orejas Según dicen Y después el background Que es la parte de atrás La parte de atrás ¡Oh! ¿Qué? ¿Y cómo? Vale Pero el background también lo puedo cambiar O sea, ¿puedo poner azul? ¡Oh! Vale, 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 vale Vamos a ponerlo así ¡Uy, uy, uy! Así no me gusta, ¿eh? ¿Cómo estaba antes? Así me gusta Así está guay Vale Ahora Empezamos con la cara A ver la cara Ok, ok, ok ¡Ostras! Ok, vale Súper gordo Cuadrado Este Este me gusta Perfecto Este está bastante bien De momento lo pongo aquí Vale, lo vamos a poner justamente Aquí, vale Me gusta Y vamos a poner así un poquito ¡Eh! Vale Vamos a poner que sobre todo esté enfadado ¿Vale? Los ojos Los ojos ahora mismo no sé dónde están ¿Es esto? Vale Los ojos No me gustan estos Vamos a poner estos tampoco Estos son los de Sprout Estos Tenemos que poner el de llorar Hay que poner el de llorar 100%, ¿eh? Yo creo que es el mejor de todos A ver Yo te diría que es el mejor de todos Literalmente O sea, este es literalmente el mejor Punto Vale, vamos aquí Es bastante sencillito, ¿eh? De utilizar Es bastante sencillito Sí, 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 sí ¿Y se puede hacer más grande? Dime qué se puede hacer más grande Ufff No se puede hacer más grande Pero estaría súper guapo Hacerlo enorme Vale, vamos con la boca La boca no sé ni dónde está ¿Dónde está la boca? Vale, la boca es esto Menuda boca más rara Vamos por aquí ¡Oh! Me gusta, ¿vale? Pero claro, estoy llorando En teoría, ¿eh? Y si me pongo triste ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Ah! Vale, ya creo que voy a ponerme esa, ¿eh? Creo que voy a ponerme esa No, espera, espera Esta no estaría mal Bueno, esta está muy enfadado, ¿eh? Esta está enfadado No me gusta Vale, vale Esta está demasiado happy No, 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 no ¡What! Esta mola muchísimo Pero no Vamos a poner la que La de los dientes ¿Dónde está? A ver, dientes, dientes, dientes Este, este me encanta Este es estupendísimo A ver, me encanta ¡Ey! ¡Hola! Perfecto No me gusta, ¿eh? No me gusta, no me gusta No me gusta demasiado A ver Eh, no No me gusta mucho Así que vamos a cambiar la boca Nada por aquí ¡Ey! ¡Oh! Parece incluso que tenga Otra cara abajo ¡Me sirve! Se queda así de momento Se queda así de momento Vale, vamos con el pelo Vamos a ver con el pelo Porque el pelo Claro A ver, un momentito Hacemos esto Lo giramos También podemos cambiar el color Nah, esto es una maravilla Esto es una maravilla Claro ¿De qué color lo vamos a poner? De momento no lo sé Vamos a mirar primero Eh, cómo va a ser el pelo Ese pelo que hemos utilizado antes No estaba mal Este es tipo Edgar Este es ¿Esto qué es? Esto es terrible Horrible Fatal Este Este no me gusta nada Este no está mal Este está guay Bueno De momento Dejamos este, ¿vale? Y el color también De momento Vale, vamos a los efectos Y los efectos A ver dónde están Vale Uh, este tiene que estar No tiene que estar enfadado Porque enfadado no está Oh Ah, claro, claro, claro Claro, claro, claro No, 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 no Corazón no Aquí no puede haber un corazón Claro, si estoy llorando Que estoy llorando De puro amor O por el veneno incluso Ojo Están muy guapos, ¿eh? Hay muchísimas Hay muchísimas cosas, tío Vale, vale, vale Vale Yo creo que voy a poner A ver cuál El del corazón este Está guapo, ¿eh? Voy a poner Voy a poner Ostras, no lo sé Todos están muy chulos, tío Todos están muy guapos Eh, voy a poner Es que el de los corazones Yo creo que es el mejor de todos, ¿no? Vamos a poner Este, de momento De momento se queda con este Vamos al siguiente Las manos ¿Dónde están las manos? Vale Las manos es esto Menudas manos más bonitas Perfecto Dame un segundito Que déjame poner primero Eh, las orejas, tío Que me están poniendo muy nervioso Vale A ver Más o menos están así Vamos aquí Ponemos esto Ah, vale Sí que son orejas Sí, sí, sí Sí que son orejas Orejas bastante raras Pero sí que son orejas Ok Vale Ahora Seguimos con las manos Y a ver las manos Uy, 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 uy Este, este, este Ya está, ya está Es este segurísimo, ¿eh? Es este segurísimo O A ver Sí, 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 sí Este me gusta Y este se puede cambiar Claro Si le cambio el color Le cambio el color Absolutamente a todo Vamos a poner este de momento, ¿vale? Lo vamos a hacer de momento Muy humano Accesorios Accesorios Deben tener un montonazo, ¿no? Ok Vale, pero hay demasiados Yo creo que hay demasiados Yo creo que Uy, las gafitas no No sé si incluso la gorra La gorra le puede quedar súper bien, ¿eh? Vamos a ponerle la gorra Vamos a ponerle la gorra Que yo creo que la gorra puede ser espectacular No esto, ¿no? Esto tampoco Esto Esto yo creo que es perfecto Lo ponemos así Perfectísimo Vamos aquí Uy, no está mal, ¿eh? Refacherito No está mal No está mal No está mal Me gusta No está mal Simplemente no está mal No es Posiblemente es que el pelo Claro, el pelo no está Del todo bien Está mal Está guay Vale Seguimos A ver A-Browns Estos son A-Browns Vale, a ver Vamos a poner esto así Creo que directamente No le vamos ni a poner ¿Vale? La vamos a poner en una zona Sin, ¿no? No hace falta No las necesita Las quito Perfecto A-Brown Barba La barba no estaría para nada mal Tener una pedazo de barba Ahí topotente Incluso A ver, a ver, a ver Esto por aquí Perfecto A ver el tipo de barba Que se... Ah, era la barba Esto Terrible Uh, barba de Byron Me gusta A ver Y si lo ponemos A ver, barba de viejo sabroso Barba de viejo sabroso No está mal, ¿eh? Parece que tenga dos caras, tío Me gusta mucho, ¿eh? Y le vamos a cambiar el color Y le vamos a poner un color Vamos a ponerle un color Rosita Ala, ahí te quedas Seguimos Accesorios No sé dónde está esto A ver Vale, es esto ¿Y esto qué es? Exactamente ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es Ah, vale, esto, esto, esto Esto, esto Vale, esto Esto ya sé lo que es Vale, 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 vale No, 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 no Vamos a poner esto Como si fuera literalmente Algo Mira, ya veréis Hacemos esto Y esto se lo ponemos aquí ¿Sabes o no? Como si también Estuviera como enfadado también No está mal Me gusta O Se lo ponemos aquí Como si fuera la nariz Me gusta Ahí te quedas Vale Vamos con las De esto Esto A ver, vamos a poner esto así Perfecto Y a ver qué tipo de Solo una Dos Esto son tres Esto es una Son dos Vale, esto es una Vamos a ponerle solamente una Esta aquí Me gusta Me sirve Y creo que me queda el background Vale, ya está Este es mi emote No está mal Me gusta No sé vosotros Pero a mí No está mal Vamos a cambiarle el background Y vamos a ponerle otro color Y vamos a ponerle otro color A ver Vamos a ponerle este Este es mi emote Peceros ¿Qué nota le dais? ¿Qué? ¿Vosotros pagaríais Nueve gemas? Yo haría un desafío Para este emote Yo lo veo bastante Bastante guay Parece incluso que tenga Como dos caras Pues bueno Peceritos Hemos creado nuestro primer Emoji Así que Me sirve Me gusta Me encanta Espero sinceramente Que os haya gustado Mi emote Mi reacción Mi emote De Brawl Stars Si es así Agradecería ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vengan Chao Jiji Pro